En nuestra exclusiva sección llamada El perro en el arte, presentamos al distinguido periodista, el señor Antonio Federico Werner. Continuando con esta serie de charlas sobre el perro en el arte, me voy a refirir hoy al perro en el arte de la Grecia clásica. En los griegos habían adoptado bien a los perros, no tanto como los romanos, que realmente creo que es la cultura que mejor vida le dio a los perros. Pero los griegos, aparte de comenzar a introducirlo en sus domicilios, en el perro del hogar, seguían teniendo mucho aprecio por el perro pastor y por el perro cazador en especial. De tal manera que en las representaciones de los dioses cazadores siempre estaba presente el perro. Como vemos en esta imagen de Artemisa, o Diana para los romanos, la diosa de muchas cosas de la casa, esta imagen que está guardada en el Museo de Múnich, en el cual vemos un pequeño perro en realidad que acompaña a la diosa. En esta otra imagen, ya más elaborada, una copia romana de una imagen griega, vemos un perro mucho más estilizado, evidentemente un lebrel, un perro de casa, que acompaña a la diosa en sus aventuras. En un plato antiguo, un plato micénico de 2000 años antes de Cristo, estos platos de cerámica monocroma, lo que vemos es también a Diana con el arco y la flecha, acompañada de un perro, un lebrel de gran tamaño con la cola enrolada y el hocico afinado. En una charla anterior hablamos de Diana y Acción, de aquel episodio, ¿no es cierto?, que los perros no reconocen Acción como venganza de Diana y lo atacan y lo matan. Y lo vemos representado, lo vimos en muchas imágenes y esta es otra también de una cerámica ocre, en la cual vemos a los perros, dos perros muy distintos, un lebrel y otro perro más peludo, que están atacando a Acción al dueño al cual desconocen. Otro personaje mitológico es Meleagro, Meleagro era un semidios, hijo de dioses, que también se dedicaba a la caza, una de cuyas hazañas más famosas fue matar al jabalí de Calidón, él era originario de la tierra de Calidón. Esta es una estatua muy linda que está en el Museo Estatal de Berlín, en la cual también vemos al lebrel mirando en forma muy afectuosa y atenta a su propietario, como lo vemos en esta imagen agrandada, donde pueden apreciar la calidad del arte estatuario y no solo eso, sino cómo el autor logró definir también la imagen atenta y cariñosa del perro hacia su amo. Otra diosa media tenebrosa, porque Écate era una diosa muy ligada a la brujería y a la magia, al inframundo, tanto que era la dueña del cancerbero, recuerdan aquel perro de tres cabezas que cuidaba el Hades, el infierno de los griegos, pero acá está representada con un perro de una sola cabeza en esta imagen, esta es Écate, esta diosa griega también. Pero antes de los griegos clásicos existieron otras culturas, como la escritura de Cretas, de los misénicos, en el cual acá vemos una cerámica también de 2000-2500 a.C., que a mí me hace recordar mucho a los perros de Colima, de México, de los que vimos en otra charla anterior. Este es un perro entonces de cerámica misénica de esa época. Los perros del Mediterráneo, como el perro del Podenco Ibiceno, el Sirneco de Sicilia y también el perro de los faraones en Egipto. Fíjense que en esta imagen, que también data de 1500 a.C. en Creta, ustedes ven al cazador de conejos, que va llevando los conejos o las liebres, y acompañado de ese perro que es exactamente el que vimos en la foto actual, obviamente, que es el perro cazador blanco de Creta. Y también en la historia griega clásica sobresalieron dos grandes generales, dos grandes líderes militares, Alcibíades y Alejandro Magno. Alcibíades, el ateniense, tuvo un perro muy costoso, le había costado 7000 dracmas, o sea, una cantidad muy alta, el cual era tenido como un perro ejemplar, era su perro preferido. Y un día los atenienses descubren que al perro le han cortado la cola. Entonces pensaron primero que había sido alguna venganza de tantos enemigos que tenía Alcibíades, pero no era así. Y pronto se dieron cuenta que el mismo Alcibíades le había cortado la cola a su perro, a su perro tan caro y lujoso. Entonces le preguntaron, pero ¿cómo has hecho eso con un perro nada menos que cortar la cola a tu perro tan valioso? Dice, todo el mundo está hablando de eso. Dice, justamente lo hice por eso, para que hablen de mi perro y no me critiquen por otras cosas más importantes. O sea que los políticos, si eran parecidos, han conservado cierta similitud a través de la historia. Bueno, este perro, que es una imagen más conocida del perro moloso, que está en el Museo Británico, le hace una copia romana también, y del Vaticano también hay otra copia, del Museo Vaticano. En realidad le llaman el perro de Alcibíades justamente porque es una imagen que alguien le cortó la cola, ¿no es cierto? No se sabe si es el perro de Alcibíades, en realidad se llama el perro de Jennings, porque Jennings en el siglo XVIII fue un hombre de mucha fortuna inglés, que se la compró en Roma un coleccionista romano y la llevó al Museo de Londres. Pero se conoce como el perro de Alcibíades. Y este es un perro rascándose, un tema que es simpático, que aparece tiembra a través de la historia cada tanto. Lo cual nos certifica que las pulgas son tan antiguas encima de los perros como los perros mismos. Y finalmente un vaso ritual, un vaso de tomar vino precioso, en el cual ven la cabeza de un perro, que sirve como decoración del vaso ritual. Mi nombre es Antonio Federico Berner y si les ha gustado esta charla, los espero en la próxima. Perros en acción. No cambies en el próximo bloque. Para poder tener un ejemplar típico y saludable de la raza Boxer, la señora Graciela Julia Caputo nos recomendará observar algunas características fundamentales que debemos tener en cuenta de la raza antes de comprar una de estas cariñosas mascotas. Seguí viendo Perros en Acción.